pasar o llevar el pedido de otros ciudadanos. Entonces, ellos seguro, después de que el Ministerio de Cultura analice el tema, ellos tomarán una decisión. Pero esto no es generado por la Municipalidad. La sugerente es la que firma justamente el documento. Claro, pero es un pedido de un grupo de personas que no se sienten identificadas con ese monumento. Está solamente siguiendo un trámite regular. El pueblo te pide y nosotros como autoridades necesitamos mandar al directorio. Hay posiciones obviamente que están en contra justamente de esta medida porque trata de olvidar también algunos pasados que ha tenido precisamente este monumento para el cual se había levantado. Claro, todos los que hemos vivido en la época del terrorismo vimos que hubo mucho daño no solamente a estas familias, gente de los poblados, sino también a los militares. Entonces, yo creo que como nación tenemos que traer ya la paz y darle a cada grupo, pues, si necesitan algo para que ellos puedan encontrar la paz, proveerles algo. Ya no debemos de estar dividiéndonos tanto en odios. Ya los años pasaron, sufrimos mucho, pero ya estamos en otra etapa. ¿Por qué es importante recordar la historia? Porque eso es un proceso muy importante en la historia del Perú. Sí, es muy necesario porque eso nos da identidad. Pero así como existen esos familiares de la población que falleció, también existen otros familiares de otra población que también falleció. María María Jaure y... ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta posición de la subgerenta de desarrollo? Yo creo que esa subgerenta ha hecho solamente un trámite de recoger un pedido y llevarlo el Ministerio de Cultura es el que tiene que decidir. La decisión está ya, no en la municipalidad. Para María Jaure y por la bancada, ¿cuál es la posición en todo caso? ¿Atender solo un pedido o están a favor justamente de la demolición para poder crear estas losas deportivas? Como bancada no puedo responderte, pero sí como personalmente, yo creo que uno, que nosotros los que estamos en los poderes del Estado, debemos de traer el bien a todos los grupos, porque no solamente podemos ser sesgados con un grupo. Nuestra población es diversa y han sufrido lo mismo en diferentes posiciones. Pero el simple hecho de la demolición también generaría una posición contraria o reacciones justamente de otra manera para otro grupo. Claro, por eso es que el Ministerio de Cultura va a tener que analizar bien y tomar una decisión.